hola amigos photoshopperos como están soy nicolás le doy la bienvenida a esta serie de vídeos en las cuales estamos quitando a las personas del fondo y tenemos estas dos personas creciendo la calle muy concentradas la señora la señorita mejor dicho con su telefonito es mucho glamour y el señor no tiene telefonito pero va mirando el piso tal vez haya algunos algún bache o algo ahí que se puede arreglar con photoshop de hecho bueno y qué vamos a hacer vamos a eliminar a estas personas y que quede el fondo ahora que te digo yo que la herramienta te va a servir para que vos lo hagas en tus imágenes igualmente te dejo esta imagen en la descripción para que pueda seguir el paso a paso y que puedas experimentar conmigo a la par ahora tal vez me dirías che pero esta herramienta que vas a usar ahora no sería mejor otra y te puedo decir que sí pero bueno como ya me viste escuchó ya me escuchaste decir el vídeo anterior con respecto a que si tu única herramienta es un martillo vas a dar todos tus problemas como un clavo bueno qué pasa si aparece un tornillo no este no vas a poder tener el mismo resultado así que vamos a ver diferentes alternativas que en su combinación va a ser una explosión de creatividad así que en este caso si vemos la imagen como siempre digo también una gran imagen conlleva un gran análisis y en este caso vemos que por ejemplo tenemos esta textura en el fondo en la calle hecha de estas en este asfalto pero con muchas piedritas ahí encima la calle muy deteriorada si ojalá la señora no se rompa el tacón caminando pasando la calle pobre tenemos que usar otro tipo de herramientas porque si usamos por ejemplo el parche o rellenar por según contenido tal vez el resultado no va a ser el mismo o el deseado así que yo prefiero de entrada usar la herramienta clásica con esta herramienta que vamos a ver ahora o te voy a mostrar ahora es la clásica con la que photoshop siempre nos permitió hacer este tipo de ejercicios vamos a utilizarla pero antes te digo que no te pierdas estos otros vídeos en los cuales sacamos a estos a estos personajes con otras herramientas complementarias porque siempre trato de mostrarte otras herramientas para que sumes a tu mochilita de herramientas bien como como este que está acá también a ver este muchacho ahí entre otros más bien bueno vamos con este entonces a ver qué podemos hacer con esto bueno lo que podemos hacer es lo siguiente mira a mí se me ocurre esto como esto tiene tanta textura vamos a necesitar como muy tal cual el fondo así que lo que voy a preferir hacer es una capa nueva a te digo un hack porque vos ya me conoces y si no me conoces suscríbete para conocerme porque acá queda todo entre nosotros así que sé uno de los primeros mil porque después hay premio bueno esto mira yo hago la capita nueva con este icono que es bastante cómodo para poder acceder pero en un punto te vas a poner tan pro que vas a usar atajos de teclado y cómo se hace una capa nueva control shift n en mac sería command shift n o sea command del comando shift n ahí está sale esta ventanita para ponerle nombre a la capa nos permite esa posibilidad y le ponemos un nombre si quieres y si no entre y chao en un punto vas a estar tan ágil con los dedos que es muy fácil tac 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 en vez de ir hasta allá abajo hacer clic ir hasta allá hacer clic es como que el clip ya el clic ya pasa de moda así que te lo tiro ahora como como este no es un truco consejo atajo de teclado vamos manos a la obra le que vamos a usar acá tampón de clonar bien y con el tapón de clonar fíjate vamos a pedirle que nos muestre todas las capas es decir que en esta capa en la que vamos a pintar que nos tome de referencia todas las capas no la actual no la actual inferior todas así nos olvidamos listo todas chau y le vamos a pedir que nos muestre alineado si no punto para tomar de referencia este pedacito y empiezo a pintar acá fenómeno me está tomando a partir de ahí excelente pero cuando suelto y vuelvo a querer pintar desde ahí otra vez me está tomando del mismo punto de referencia esto puede ser útil dependiendo obviamente el proyecto pero si yo cliqueo acá en alineado hago alt y clic para tomar este punto de referencia y empiezo a pintar acá con mi clic suelto el clic y digo bueno a ver quiero seguir pintando y pinto por acá bien me está pintando a continuación está alineado al punto de referencia entonces esto es lo que nos va a ser más práctico en este caso bien lo que voy a querer hacer es vamos a comenzar por por este pie que te parece así que voy a hacer alt y clic por acá por esta zona voy a buscar una referencia más o menos que quede por ahí ahí sí y empiezo a pintar de este lado también bien va a pintar exactamente igual va a clonar exactamente igual así que algunas zonas pueden que queden bien y otras tal vez no tanto en este pedacito del pie creo yo que me justo me ajustó ahí aparece el pie de ella así que me voy a ir más para acá para acá arriba hago alt y clic en este punto de referencia vengo tomo esta zona de acá por ahí y empiezo a pintar hacia arriba excelentemente vamos por acá total lo bueno lo que nos permite este fondo es que al ser tan es como uniforme pero no tanto porque son piedras que están tiradas ahí al azar más es una calle es tipo no sé qué tipo de material será no a nivel este ingeniería de urbanización no como se diría no sea bueno algo debe ser moderno porque es así así que viste como es asia con él bueno vamos a ver de continuar este pintando por acá así que voy a hacer alt y clic por acá en este punto de referencia me posicionó alt y clic por acá en el caso de que no puedas ver como yo porque en mi caso yo estoy viendo la superposición de del punto de referencia bueno que en este caso me estoy pasando no importa lo que me importa más es eliminar a grandes rasgos estas zonas y después los detalles me meto después pero bueno en el caso que estés mirando y diciendo bueno pero cómo hago para que me muestre la superposición o yo no la veo bueno eso es negirá origen de clonación puedes ir a ventana origen de clonación activas este panel y acá tenés la opción de mostrar superposición ves ahora yo no la veo pero si pinto existe y si la activo puedo previsualizar o prever lo que está ahí alt y clic acá y todo el tiempo hoy reposicionando y buscando un nuevo punto de referencia que no es para nada mala idea porque vas como refrescando el punto este de origen ahí está bueno acá tome parte del pie cosa que no quería pero no importa no pasa nada amigos esto es así es de real life no la vida real es es así no te permite como photoshop probar equivocarte y darle control z en la vida no hay boceto vas creando a medida que vas intentando así que vamos no más bueno y así seguimos hasta que terminamos bien si son valientes y se quedan conmigos y conmigos conmigos parezco apu si se quedan conmigo vamos a charlar charlamos un rato de nosotros y porque no mira hasta la muchacha estamos dejando pipí cucu papá bien no voy a tomar la referencia este pedazo blanco sino que tomó de referencia tal vez otro puede ser este puede ser este sí puede ser este vengo acá arriba y empiezo a pintar ahí está la verdad de borrar a ella y sigo suelto cada tanto suelto el clic y vuelvo a pintar por una cuestión de que si me equivoco y tocó control z no pierdo tantos pasos hacia atrás mira acá ya estoy pintando un poco más oscurito me parece si se nota la diferencia así que voy a hacer clic alt y clic acá ves y pinto esta parte que es más grisácea más este más clara bien bueno acá este pedazo de acá de de calle de de senda senda peatonal de vuelta alt y clic copia este pedacito y vengo para acá no no voy siempre al mismo por una cuestión de qué de que no se note que al lado está el que estoy clonando y y se vea mucho o sea que 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 la persona diga pero se parece a la banda que está ahí al lado no al a la senda que está al lado bueno hay que tratar de reutilizar los elementos bien bueno a ver ahí está bueno en este caso esta senda es un poco más pequeña así que vamos a reutilizar alguna de estas mira esta me gusta más alt y clic ahí y vengo acá y fíjate que se me estaban sanchando mucho pinto desde acá ahora sí ahí está ahí vamos ahí vamos 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 a esta excelente pedacito lo borro acá también y ya estaríamos bárbaro impresionante hemos eliminado a la persona y la otra para que lo vamos a hacer si es el mismo proceso no vos fíjate lo importante de pintar con esta capita parte que podemos ver el antes y después podemos ver si hay alguna falla por ejemplo me estoy dando cuenta que si bien la foto se tomó claramente en un día nublado porque no hay mucha proyección de sombra me di cuenta que hay cierta sombra en el suelo así que el dato no menor a tener en cuenta porque acá la estoy viendo la sombra tal vez no creo que vos la veas pero yo sí porque bueno obviamente estoy en mi monitor en mi computadora así que acá ahí iría quedando y listo ya está no hay infracción de tránsito para esta muchacha que iba mirando el teléfono que igual no deberían poner la infracción de tránsito porque no iba manejando tampoco salvo que sean muy severos no sé donde sea que sea esta calle qué sé yo todo puede ser pero bueno está listo se fue no está más impresionante bueno en este caso vimos la herramienta de clonación y te conté en otra ocasión cómo cómo es esto de las opciones de clonación es muy práctico está muy muy bueno y estaré bueno que le eches un vistazo así que no dejes de ver cómo te repito tuqui tuqui estos vídeos en los cuales combinamos otro tipo de herramientas así te convertís en el doctor strange de photoshop que te parece ahora sí dale suscribir y vamos que nos queda un montón de cosas por ver unas cosas un montón de cosas que vienen hoy papá o lo que se viene solamente si quieren ustedes si lo quieren lo tienen así no más que les parece amigos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo los espero para continuar viendo las el magnífico mundo de photoshop así va a ser mi libro nos vemos la próxima chao